La Otra Historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Juan Bautista de Anza. De niño, Juan Bautista de Anza nunca jugó a vivir rodeado por los indios apaches. Experimentó la sensación en carne propia, anticipándose siglo y medio al estreno de Asalto y Robo de un Tren, considerado el primer western de la historia del cine. Antes que Juan Bautista, su padre había vivido en el peligro, y antes que su padre, su abuelo. Hijo y nieto de militares, a Anza no le quedaba sino seguir la carrera de las armas. Es probable que jamás deseara otra cosa. Nuestro héroe nació en 1736 en el Presidio de Fronteras, en Sonora, México. Han oído bien, hemos dicho, presidio. No es que su padre fuese un forajido, era, insistimos, un honrado y valiente oficial al servicio de la corona. Presidio era el nombre con que se designaba las fortalezas militares que defendían la delgada línea entre las posesiones españolas al norte de México y los terrenos donde acampaban las belicosas tribus indias, como la de los pimas, los seris, los yumas y, por supuesto, los apaches. Con 18 años, Anza ya servía como voluntario en el presidio que le vio nacer y crecer, el de Fronteras. Y para 1774, con una acreditada veteranía en la lucha contra los indios, era capitán de otro presidio, el de Tubac, también en Sonora. Pero Juan Bautista era de esos españoles que, por no conformarse con cualquier cosa, aspiraban a ser demasiado. Por eso solicitó permiso al virrey para practicar una ruta terrestre que uniera Sonora con la Alta California. Se trataba de asegurar las comunicaciones y el comercio, mantener a los indios a raya y disuadir a ingleses y rusos que desde el este y el norte, respectivamente, avanzaban acariciando la idea de asentarse en la dorada costa oeste. En definitiva, se trataba de afianzar la posición de España en California, o al revés, de asegurar California para España. Con este objetivo, Anza partió de Tubac el 9 de enero de 1774 al frente de una expedición. La aventura no estaba exenta de peligros, y lo sabía, pero ¿qué era lo peor que podía pasar? ¿Morir a manos de los indios apaches? Si tal cosa sucedía, Juan Bautista correría idéntica suerte que su padre, y no era capaz de imaginar mayor honor. La expedición recorrió cerca de mil kilómetros de marcha, muchos de ellos puro desierto, hasta alcanzar, el 22 de marzo, la misión de San Gabriel. Con un grupo selecto de hombres, todos del Cuerpo de Dragones, Anza continuó su camino con dirección Monterrey. Los escasos españoles allí asentados, igual que los de San Gabriel, le informaron de su principal problema, el retraso de suministros vía marítima, lo que acrecentaba su sensación de olvido y abandono. El plan de Anza de abrir una ruta de comunicación terrestre cobró entonces todo su sentido y acierto. Antes de que acabara 1774, Anza ya estaba de regreso en Tubac sano y salvo, con la satisfacción del deber cumplido. El éxito se vio recompensado con ascensos y gratificaciones para él y sus hombres, y la encomienda de una segunda misión, esta de carácter colonizador, a diferencia de la primera, que había sido de tipo prospectivo. Era llegada la hora de ampliar la red de misiones y presidios a lo largo de California y proceder a la explotación de sus muchos recursos y riquezas. La bahía de San Francisco era un buen lugar para empezar y hacia allí se dirigió Anza. En esta ocasión, el ya teniente coronel de Dragones contaba con más medios que la vez anterior. Ya hemos dicho que el propósito era asentarse en los nuevos territorios. Por ello, los soldados de la expedición iban acompañados por sus mujeres y sus hijos. Además, se sumaron a la expedición varios colonos con sus familias. En total, 235 personas, de las que 207 debían quedarse en California. De nuevo, Anza hubo de guiar por el desierto a la caravana a su cargo, con la ventaja añadida de que ahora sí sabía dónde se encontraban los escasos pozos de agua. El 4 de enero de 1776, el teniente coronel y sus dragones entraban en San Gabriel para alivio de sus moradores. Los indios de la zona andaban en pie de guerra y en cualquier momento podían caer sobre la posición, reducirla a polvo y cenizas y arrancar la cabellera a los pobladores. Anza y sus hombres prefiguraron en unos años el rol salvador que la historia y sobre todo el cine tendrían reservados para el séptimo de caballería. Lejos de conformarse con el papel de refuerzo, Anza y sus dragones tomaron parte en el sofoco de la sublevación india, sin olvidar el objetivo que les había llevado hasta allí, fundar una misión y un presidio en el puerto de San Francisco. Anza llevó a término las órdenes recibidas por el virrey, con el sentido del deber que le caracterizaba y sobreponiéndose a todas las dificultades, que no fueron pocas, incluidos los intentos entorpecedores del gobernador. El 17 de septiembre de 1777 se inauguraba contra todo pronóstico el presidio y el 9 de octubre la misión. Para entonces, Anza había regresado a casa para enseguida partir a Ciudad de México, donde se le nombró gobernador de Nuevo México. Desde su nuevo puesto combatió a unos indios que, por las películas de vaqueros, nos resultan igual de familiares que los apaches, los comanches. No todo fueron batallas. En Anza convivían un soldado y un explorador. Fue este el que descubrió una nueva ruta terrestre, la que unía Santa Fe con Sonora, población a la que Anza regresó en 1787 con la intención de tomar posesión como comandante del presidio de Tucson. No pudo ser. Juan Bautista de Anza murió en diciembre de 1788. Atravesado por las flechas indias, quizás, hubiera sido lo esperable tras una vida cabalgando los peligros. Pero no, falleció de muerte natural en su hogar. Su aventura vital es trepidante, más todavía si se pone en el contexto de una gesta colectiva y una década prodigiosa, la que va de la toma de posesión de Gaspar de Portolá, como gobernador de las Californias, en 1767, al asentamiento propiciado por de Anza mismo, en San Francisco, diez años después. En ese corto periodo de tiempo, España fundó presidios y misiones, exploró amplias extensiones de terreno, practicó rutas en barco y a pie, explotó las riquezas y los recursos de la región y combatió, y en ocasiones sometió y evangelizó a los indios. En definitiva, se lanzó a la conquista del lejano oeste y lo hizo una vez más antes que nadie.